amiguitos como andamos pues miren el día de hoy vamos a seguirle dando una manita de gato este pequeño agüe guete vamos a ver lo que ahora sí que lo que hace una sola alambre o bueno más bien lo que hace el alambre en el diseño como se pueden dar cuenta este bueno déjenme retirar este alambre que ya se está encajando aquí no me había dado cuenta qué bueno que lo que bueno que lo vi y como se pueden dar cuenta pues el arbolito va estupendamente bien vamos a alejarnos otro poquito para que lo vean perfectamente y entonces vamos a alambrar estas estas ramas prácticamente ya lo que va a ser su su diseño ya su altura ya que vaya tomando este protagonismo lo que es el lápiz y vamos a retirar el igual algunos chupones que pues por la fuerza del árbol no dejan de salirle aquí en la parte baja del colador vamos a retirar primero igual unos unas raíces que se están yendo demasiado de largo miren pero buen cultivo de esta agüe guete que ha tenido un arbolito ya saben este obtenido desde él desde un plantón de vivero se va poniendo precioso ya el arbolito entonces para igual este hacer que emita raíces este igual más desde el interior que no se vayan solamente estas largas como pilotantes pues vamos a a retirarlas y en raíces gruesas ya vieron y y y y y y vamos a retirar ahora si las ramitas chupón todo lo que ya sabemos que no nos va a servir en el diseño del árbol y mucho menos en la formación o algún tipo de de espacio que nos cubra todo esto no nos va a servir ya algunas las podemos retirar con los dedos otras hay que recurrir a las tijeras pero es bastante fácil de realizar este pequeño trabajito todas las que vayan saliendo desde los interiores de las que vayan saliendo hacia arriba directamente las vamos eliminando vamos haciendo una limpieza general del árbol vamos a reacomodar esta rama que se dan cuenta está yéndose demasiado hacia arriba le vamos a dar un tironcito ligero hacia abajo hacia abajo vamos viendo toda la forma del árbol donde están donde estén directamente hacia arriba las eliminamos sí o sí las que están igual directamente hacia abajo o crezcan abajo de la rama principal también la vamos eliminando necesitamos ir haciendo limpieza al arbolito para que ya sus ramas las que van las que sí vamos a ocupar pues ya van vayan teniendo su protagonismo y vayan ocupando su espacio el arbolito ha desarrollado bastante bien esta la voy a eliminar porque se está yendo hacia adentro y no me interesa que regrese hacia la dirección del tronco principal otra vez les corto la la punta para promover ramificación más interior esta ramita en particular que es la primera tiene tiene buen grosor pero no no me interesa como que engruese desproporcionalmente por eso no la he dejado desarrollar bien como tal aunque si tiene que haber coherencia entre los grosores de las ramas tiene que ir de más grueso a más delgado esta rama también esta es esta rama es importante que es la segunda rama no ha querido engrosar suficiente pero eso se debe también a que todo el árbol la fuerza del árbol se está yendo directamente hacia arriba entonces este también voy a trabajar un poquito lo que es el lápice ya para que no todavía se ve digamos desproporcionado el grosor entre lo que es el tronco aquí se puede ver con la continuación del árbol se ve bastante desproporcionado se ve demasiado delgado esta parte no me no me gusta verdad y creo que ustedes igual como espectadores lo ven y pues tampoco llama la atención no se ve demasiado flaquito vamos a bajar esta rama de una vez y lo mismo limpiar la estructura de la rama y lo mismo ver que ramas no sirven que ramas no sirven y así es un trabajo que pues no se acaba hay que irlos realizando y pues éste a futuro pues va a lucir muchísimo más voy a ver si con esta rama es suficiente o incluso podría yo en lugar de de alambrar la voy a podría yo realizar nada más aquí un un pequeño este un pequeño o ya se me olvidó como se llama un pequeño anclaje entonces este pues lo que podríamos realizar pues lo que voy a realizar en este momento pensé que iba a entrar por la parte de abajo más fácil y me falló espero no haberme quedado corto en el alambre porque luego siempre me quedo bien corto como no ejerce demasiada presión este como no ejerce demasiada presión esta rama pues no hace falta ni ni forzarla ni nada nada más es para que este la bajemos tantito y posteriormente vamos a retirar el alambre entonces no nos preocupemos ahorita por por lo estético aquí voy a retirar este que no me alcanza a convencer y este que sea la continuación de la rama aquí sale una directamente hacia abajo esta no sirve esta que sale igual hacia abajo la voy a dejar para que tenga cierto movimiento que no salgan todas las ramas rectas sino que hagan alguna curva o así que rompa como que la monotonía del árbol esta está bien bueno la considero bien esta la voy a eliminar ya la que es trasera espero que si se vea ver déjenme subir aquí esta cosa vamos a eliminarla ya y voy a alamblar estas tres ramitas ya para de cierto modo como que hacer ya el lápice aunque no sea ápice como tal vamos a alambrar algo aquí vamos a alambrar algo aquí y vamos a alambrar la otra pero con un ligero alambrado aquí nada más para que se pueda anclar para no sobrecargar tampoco esas ramas de de alambre ahí está y que es lo que vamos a hacer simplemente las vamos a bajar vamos a dar movimiento y así es como quedaría podríamos cortar un poquito el largo ahí están las ramitas más largas ahí están estas podríamos disminuirlas un poquito para que ramifique más estas igual que no se vayan tan de largo ya quiero ramificación ya quiero que llene los espacios bien ahí está ahí está las ramitas que crezcan directamente hacia abajo igual los volvemos a eliminar espero ahí ya se vea perfecto eh el arbolito con un poquito más de 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 armonía le falta muchísimo rellenar todavía así es como va el arbolito le falta muchísimo rellenar pero ya se va armando una silueta interesante el arbolito el arbolito tiene aproximadamente unos 24 25 centímetros de altura ya se ve creo que bastante interesante se ve bonito vean el grosor del árbol es un grosor importante todo esto lo hemos ido formando lo hemos ido formando de cero recordemos que es un árbol de vivero y que este prácticamente cortamos acá como podrán recordar esta fue una rama que salió una ramita así como esto un brotecito y a partir de ahí se ha ido formando poco a poco a lo mejor esta rama si posteriormente me sale una aquí un poquito más alta lo más probable es que voy a optar por retirar esta déjenme ver acá tiene un brote esperemos y viva este brote que tengo acá miren este espero que se alcance a distinguir si logro que viva ese bueno si logra vivir ese brote me llama más la atención no tiene no está tan grueso en esta rama no me arrepentiría yo de cortarla y tendría creo que más proporción no estás en la haciendo en la haciendo muy abajo entonces este considero que esa rama le vendría mejor esta ramita aquí que aquí aunque no es mucha distancia se ve mejor está aquí donde está mi dedo entonces entonces pues voy a ver ojalá 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 llegue a brotar ahí no este no este injertado agobuetes así que no lo voy a hacer no tiene caso hacerlo sabiendo que brota por todos lados y pues este así va el pequeñín un proyectito que se inició aquí en el canal de cero pues ya va tomando su camino como bonsai también recordemos que en el nebari cuando lo trasplantemos vamos a tener una facilidad mucho más este valga la redundancia mucho más fácil de poner en una maceta más chica porque este toda la cantidad de raíces finas que va a tener va a ser importante no va a tener raíces pivotantes tan tan grandes o tan incluso voy a decir la palabra tan grotesco como si fuera un árbol directo de de vivero gracias al trabajo que se le se le realizó entonces este vamos a tener un nebari muy muy trabajable para ponerlas en una maceta relativamente pequeña relativamente baja y el arbolito evolucione muchísimo 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 más entonces ya sería todo ahorita por el momento así va este pequeñín les mando un saludito si tienen alguna duda pues háganmela saber cualquier cosa estoy para servirles ahora sí les mando un saludito ahí tienen el frente más o menos del arbolito tiene movimiento interesante ahora sí ya damos por terminado un saludito y por aquí seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver